Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Hoy en Agenda Verde vamos a hablar de la etilación. Lo que es etilación es algo que sufren nuestras suculentas, nuestros cactus, por falta de sol. Por eso cuando ustedes vean que un cactus está demasiado largo o una plantita de una suculenta, una hecheverría, cualquier tipo de planta de suculenta que se le estire demasiado, no es normal. Es falta de sol, se llama etiolazón. Aquí en este caso les voy a mostrar unos cactus que su forma natural son anchos, casi que redondos y aquí ellos no tomaron el sol suficiente y por lo tanto miren como se pusieron. Largos, largos, delgados, ya empezaron a tomar sol y aquí ya empezaron a tomar su forma natural. Como pueden darse cuenta se van empezando a estirar porque su forma natural son redondos. Y como no les daba sol suficiente donde los tenía, pues crecieron bien, en buen estado en cuanto a su parte de la planta, pero no como ellos deberían de ser que son anchos. Aquí tengo otro que es igual, mírenlo, está aún más delgado y estirado, son anchos y parecen prácticamente como unos platos. Este es una puntia o nopal y como se pueden dar cuenta son muy delgaditos, muy delgaditos, estirados, súper estirados, miren. Entonces no les da sol suficiente, hay que sacarlos al sol, ponerlos en un sitio donde les dé sol, mínimo 3 a 4 horas diarias o 6 horas si es posible para que les dé el suficiente sol. Y así puedan tener su desarrollo normal. Aquí tenemos otro tipo de planta, es un sedún, el cual se metió, como pueden darse cuenta, está súper estirado, miren, está súper estirado. Ese es lo que se nos ponen así porque, como les digo, no les da el sol suficiente. Cuando ha empezado a tomar sol, se pueden dar cuenta que ya aquí las hojas se empezaron a tomar poco a poco su lugar. Entre más sol les dé, más pequeño se va volviendo el tallo y más unidas van estando las hojas. Entonces tenemos que procurar estar en un completo, o sea, en un completo, o completas horas de sol, disculpen. Tenemos que darles unas horas de sol para que nos pase esto. En este caso podemos cortarlo en esta parte para que el tallo sembrarlo de nuevo y volver a hacernos a otra matita, pero pues estoy dejándolo ahí un poco más para que los dijuelos crezcan un poquito más. Aunque, mire, ellos iban creciendo de la misma manera porque tampoco les daba suficiente sol. Estaban en la sombra, donde les daba luz pero no les daba sol. Entonces ahorita los coloquean donde les da 3, 4 horas de sol al día. Y mire, están hermosos, su color es bonito. Él se torna color bronce por los lados con el sol y empezó a tomar su color que es cuando les da el sol. Entonces, amigos, eso se llama etiolación. Cuando ustedes vean que sus plantitas están demasiado largas es por eso, entonces es porque necesitan sol. Aunque pueden estar como la mía, mire, muy bonita, sus hojas están bien fuertes, su tallo está fuerte. Pero me dijo que ella me habló prácticamente con su forma de crecimiento de que le estaba haciendo falta sol. Igualmente, este calanchoy es un calanchoy el cual se estiró. Vea la diferencia. Estas eran sus hojas, estas eran sus hojas primero grandes y eran muy unidas, pero igual pasó. Entonces, mire, ya se deformaron las hojitas, empezaron a tomar una forma muy diferente, largas, hasta deformes. Y perdió su forma natural. Miren, a medida que va creciendo, va empezando a tomar su forma. Miren cómo se colocó. Las hojas cambian por completo porque le hacía mucha falta el sol. Aquí estas son sus hojas normales. Como pueden darse cuenta, es el calanchoy el cual contiene muchísimos hijitos en las hojas, pero es muy lindo, me encanta. Dicen que es muy invasivo, pero sí se puede controlar. Yo agarro los hijitos que se van cayendo y los voy colocando ahí mismo en la maceta. Y aquí, como pueden darse cuenta, hay algunos. Y ahí van naciendo y si no nacen, pues de igual manera controlamos de que se propague tanto como dicen muchas personas. Esta es una planta que hoy en día la utilizan mucho medicinalmente porque aparentemente, pues está ayudando a las personas que tienen cáncer a evitar el cáncer. Pero pues científicamente no se ha comprobado a pesar de que empezaron a usarla en la medicina natural. Así que amigos, este es lo que les quería decir, explicar para mí que la etiolación como le dio a mis plantas. Para que ustedes sepan qué les pasa a las plantitas cuando les da ese tipo de estiramiento que no es normal en ellas, aunque estén en buen estado. Pero entonces nos están diciendo que les hace falta el sol. Bueno amigos, espero que les haya gustado la explicación para cuando sus plantitas estén así. Ya saben qué es y por favor, si les gustó el video, denle me gusta, compartanlo para que otras personas sepan por qué sus plantitas están estirando, que no es normal, que están pidiendo sol. Y así aprendamos todos. Esto es un consejito más de lo que he aprendido poco a poco a medida que voy conociendo las plantas, me voy dando cuenta. Y quiero ayudar a las personas que no saben o no entienden por qué sus plantitas cambian sus formas. Bueno amigos, este es otro video de Agenda Verde, los espero en el próximo. Espero que les haya gustado. Algún comentario por favor, déjamelo ahí. Déjame en un comentario si les gustó. Igualmente, ayúdenme si no les gustó algo y así pues estaremos mejorando. Bye amigos. Gracias. 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 Gracias.